Hace aproximadamente un poco más de un año, logramos escalar el majestuoso Apu Coropuna, ubicado entre las provincias de Castilla y Condesuyos, con una altura máxima de 6,425 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de otros nevados y otros volcanes escalé, le tuve mucho respeto al Coropuna por ser más peligroso y el ascenso es más técnico. En esa oportunidad, uno de nuestros compañeros cayó en una grieta y tuvimos que hacer malabares para rescatarlo. En estos momentos, tengo en mano una maravillosa e impresionante tecnología. Gracias DJI por el Mavic Air 2, quien nos mostrará las mejores imágenes desde lo alto. Según su ficha técnica, puede volar a una altura máxima de 5,000 metros sobre el nivel del mar. Pero nosotros ahora vamos a poner a prueba la capacidad que tiene esta maravillosa tecnología. Bien, entonces a volar, se ha dicho. No soy un piloto experto, pero trataremos de hacer lo mejor que podemos para tener unas impresionantes imágenes. Entonces ya estamos conectados y empezaremos a volar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.